Esa historia es que yo soy de Dios ¿Qué más te hace? Busca una esposa Y luego más te hace ¿Por qué me pido? 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 Tanto de ocultar mis emociones Pensando mejor en las palabras Tengo la divina sonrisa Al definir Luz en esa iranismo Me abrió un paradiso A mí es la cosa que tú lo debes Y mi problema sabes que Solo por eso tú me descaseó el culo Para sentirme un poquito más seguro Fuerte, y si tú quieres, dices sí Fuerte, y recuerda que la de mi vida es Fuerte, y en cambio tú Te sé lo siento, y no sé qué me crees Y te quedas donde no es el sueño Te lo sé, la muerte no es el juicio La canción dice La, 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 la La, 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 la No sé qué me ya conoce La, 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 la La, 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 la ¿De dónde está la mesa más prendida?